72% de ocupación hotelera, con poco más de 5.000 habitaciones en servicio, fue el resultado de este primer fin de semana largo para la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. Y bueno, los hoteles que están operando, los que más ocupación tuvieron, fue precisamente Emporio, Playa Suits. Para la temporada de Semana Santa se prevé aumentar a 6.000 o 7.000 habitaciones en servicio para recibir a visitantes, estimó el presidente de AETA, Alejandro Domínguez Abeleira. Y buscamos tener ahorita para el Abierto Mexicano 3.000 habitaciones, pero con hoteles de 4 y 5 estrellas. Posteriormente nos tocará recibir el Triángulo Turístico de México en el mes de abril, previo a la Semana Santa, también hay compromisos de tener 3.500 a 4.000 habitaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas para poder. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.